Música Llega al Teatro Municipal de las Condes un espectáculo que trae todo el misticismo de la antigua China. Los monjes Shaolin Kung Fu en la sagrada montaña de Songshan practican desde hace más de 1500 años legendarias técnicas de respiración y meditación que les permite llenarse de energía y no sentir dolor por un corto tiempo. El show consiste en impresionantes ejercicios corporales de alto nivel realizados por un grupo de 14 monjes y maestros dirigidos por el maestro del templo y por un grupo de jóvenes monjes llamados Shamis que irán introduciendo a los espectadores en el mundo secreto de la filosofía y los mitos chinos. Los monjes Shaolin se presentarán entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre en el Teatro Municipal de las Condes y ya puedes adquirir tus entradas a través de la página web www.tmlascondes.cl o en las boleterías del teatro. www.tmlascondes.cl 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 www.tmlascondes.cl